Pipe Calderón Ciro Quiñones Cuando el orgullo vence Pero dime Si tu orgullo te besa Mejor que yo Si te abraza en la noche Mejor que yo Si te hace el amor Como te lo hago yo Pero dime Si tu orgullo te besa Mejor que yo Si te abraza en la noche Mejor que yo Si te hace el amor Como te lo hago yo Quien vive con orgullo Hasta el final muere Siempre en soledad Amargada e infeliz Quizás tu orgullo Te haga sentir fuerte Te haga sentir valiente Delante de la gente Pero dime Si tu orgullo te besa Mejor que yo Si te abraza en la noche Mejor que yo Si te hace el amor Como te lo hago yo Pero dime Si tu orgullo te besa Mejor que yo Si te abraza en la noche Mejor que yo Si te hace el amor Como te lo hago yo No te lo hago yo Vamos a escapar Vamos a escapar Junto a la brisa del mar Ya me pongas vacilar Nena ponte a razonar Mami tu orgullo a volar Apaga tu celular Ven y déjate llevar Yo sé que como tú No hay dos Ninguna que me haga el amor Porque cuando te lo hago yo Tu orgullo queda a un lado amor Porque cuando te lo hago yo Tu orgullo queda a un lado amor Pero dime Si tu orgullo te besa mejor que yo Mejor que yo, mejor que yo Si tu orgullo te abraza mejor que yo